Música Muy bienvenidos a Vidas que Educan. Un escenario de testimonio. Un escenario de inspiración. Un escenario de conversación acerca de la forma en que Dios guía nuestras vidas. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes el testimonio de muchas personas que se han dejado conducir por Dios. Hoy tengo un invitado muy especial. Imagínense, desde la madre patria. Sí, desde España. Se trata de un comunicador. De un emprendedor de buenas noticias. De alguien que siempre quiere compartir cómo Dios lo ha conducido. Quédense aquí en Vidas que Educan. Hoy conoceremos más acerca de la vida del doctor Antonio Lerma. Qué bueno que han decidido acompañarnos en esta edición especial de Vidas que Educan. Les dije que tendríamos a un invitado de muy lejos. Muchas gracias Antonio, Antonio Lerma, por acompañarnos en Vidas que Educan. Un placer, Ismael. Oye, cuando digo de muy lejos, ¿desde dónde? Desde España. Desde España. ¿En dónde naciste en España? Yo en Barcelona nací. ¿En Barcelona? En todo el territorio en Barcelona, sí. ¿Tus papás catalanes? No, mis papás son del sur de España, de Andalucía, Córdoba, Sevilla, todas esas zonas de ahí. ¿Y se fueron a Barcelona por asuntos de trabajo? Sí, en los años 50 había una inmigración interna en el país, buscando mejorar. Entonces, no sé por qué siempre el sur tiende a irse hacia el norte, tanto en el mundo como en todos los países. Sí, es muy interesante eso. Para mejorar, sí. Hay muchos estudios que así lo reflejan. Y entonces, en los años 50, mis padres se fueron, no se conocían, evidentemente, y llegaron a Barcelona los dos y fueron a trabajar a un hospital público que hay en Barcelona. Y allí se conocieron. Allí se conocieron. Allí, en el hospital. Mi padre era enfermero. Los dos de Andalucía y se conocieron en Barcelona. Exactamente. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos tres hermanos. Yo soy el mayor, aunque mi hermano mediano, que le llevo cinco años, parece mayor que yo. No le gusta que lo diga, pero lo va a ver ahora. Y el pequeño, que yo le llevo 14 años. El pequeño fue, según mi padre, un regalo del señor. Así. Y bueno, ahora ya tiene 52 años el pequeño. Ya hemos crecido todos. ¿Y la vida la hicieron allí en Barcelona? Siempre, siempre. Hemos estado en Barcelona. Ahí se quedaron tus padres. Sí. Ellos se quedaron allí unos años, hace pocos años, se vinieron a vivir a Sagunto. Nosotros ahora vivimos en Sagunto, ¿no? Y entonces ellos se vinieron a vivir a Sagunto, porque está cerca de los nietos, de los hijos. ¿Y no está tan lejos de Barcelona? No, son 350 kilómetros. Ajá. Está cerca. Pero toda mi vida y prácticamente casi toda mi familia está en Cataluña y algunos quedaron en Andalucía, pero casi todos en Cataluña, en Barcelona. Oye, así que creciste en Barcelona y aprendiste el catalán. Sí, sí. Además del castellano, que era tu lengua materna. Exactamente. Yo aprendí el catalán porque después, con la llegada de la democracia, después de la dictadura, pues el tema de la normalización lingüística se potenció mucho. Claro. En aquella época yo trabajaba en el ayuntamiento, en la municipalidad. Sí. Yo trabajaba allí y entonces nos dijeron a todos, bueno, el que quiera aprender el catalán o mejorar el catalán, de ocho a nueve, hora de trabajo, pues damos cursos de catalán. Y entonces sí, íbamos a hacer cursos de catalán. No sé si era por no ir a trabajar o por aprender la lengua, pero bueno. Oye, ¿y hay una relación entre el catalán y el castellano como, a ver, te digo, como en el portugués y el castellano? Sí. ¿Hay una cierta relación de palabras que se parecen? Muchos. El portugués, el castellano y el catalán, igual que el italiano y hasta el rumano, que parecen más lejos, son lenguas latinas. Claro. Entonces, evidentemente, han tenido una mayor evolución y han desarrollado algún vocabulario diferente, el uso de los verbos y tal. Pero entre un catalán y un castellano, bueno, se pueden, no sé, se pueden entender un 70%, se entiende fácilmente. Claro. Oye, Antonio, ¿tu familia religiosa, adventista? Ellos no, ellos no. Yo fui el primer adventista de mi familia. ¿Y cómo es que llegó el adventismo a tu vida? Pues mira, siempre he tenido una cierta inclinación de carácter espiritual, siempre me he preguntado cosas y tal. Entonces, con un buen amigo, con un buen amigo siempre íbamos a, estuvimos con los evangélicos, luego estuvimos con los testigos de Jehová, hasta con los mormones. Y un día saliendo de la iglesia evangélica, que estábamos en una iglesia evangélica, en la calle paralela, había una iglesia adventista. Y un domingo íbamos con nuestra Biblia, después de salir de la iglesia, y pasábamos por la iglesia. Y nos llamó la atención el tiro, iglesia adventista. Nunca habíamos escuchado nada a mi amigo y yo. Y casualmente, de esas casualidades que el señor prepara, en la puerta estaba el pastor, el pastor que ya falleció. Y entonces nos vio con la Biblia y nos preguntó, claro, dice, ah, vosotros sois creyentes y tal. Digo, sí, vamos a la iglesia evangélica de aquí, del Paseo Maragall. Dice, ah, muy bien y tal. Y el hombre, supongo que pensaría, dice, estos dos, igual no los veo más. Así que atacó por... Y una vez les dio todo el evangelio. Todo el evangelio, no, pero nos dio, nos explicó 2.300 días, la profecía de 2.300 días. De una manera muy curiosa y nada aconsejable para un neófito. Claro. Pero el hombre aquel quiso aprovechar el momento y nos... Y aquello nos impactó tanto que durante varios meses, tiempo, medio año, un año, íbamos los sábados a la iglesia adventista y los domingos a la iglesia evangélica. Exactamente. Yo iba los sábados por la tarde, porque en esa época yo trabajaba en correos. Después del hospital, pues me metí de cartero y entonces estaba de correo en correos. En esos momentos se trabajaba en sábado, por la mañana. Claro. Entonces yo iba sábados por la tarde, los domingos iba a la iglesia, pero seguía trabajando los sábados. ¿Y cuál fue el punto de caer del lado del adventismo? ¿Qué fue el punto? Pues hubieron dos. El primero es que la iglesia evangélica, con todo mi cariño a mis hermanos evangélicos, lógicamente, hice muchísimos amigos. Algunos mantengo todavía después de 50 años. Y entonces el pastor nos dijo, mira, casualmente mi amigo se llamaba Antonio. Y dijo, mira, Antonio, no podemos seguir así, porque nosotros cuando íbamos en la iglesia en domingo, traíamos todo lo que habíamos aprendido el sábado. Y además fresquito. Y empezábamos allí. Y claro, eso para el pastor debió entenderse como no conveniente. Entonces dijo, mira, tenéis que escoger, o evangélicos o adventistas. Y lógicamente cogimos adventistas. Y cuando estaba de adventista, trabajaba en correos. Y entonces el último distrito que hacía yo, vivían unos tíos míos. Y yo siempre por la tarde, cuando acababa, iba a su casa y tomaba un vaso leche con cola, cacao y tal. Y entonces, pues, siempre, pom, 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 pom. Claro, cuando uno conoce la fe, no puede evitar. Son buenas noticias, y tú que eres comunicador. Pero quiero saber por qué estabas trabajando en un hospital y por qué trabajabas en correos. Pero vamos a regresar en unos momentos. No se vayan, queridos amigos. Regresaremos con la vida muy interesante e inspiradora de Antonio Lerma. ¿Eres curioso y creativo? En la Escuela de Arte y Comunicación de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres mejorar el hábitat humano de una manera sustentable por medio de la arquitectura. Promover y aportar un discurso visual positivo por medio del arte. Producir contenido inteligente que contribuya a mejorar la sociedad usando los medios de comunicación. O desarrollar proyectos de diseño que comuniquen visualmente y creen impacto positivo. Escuela de Artes y Comunicación, para los que con su creatividad buscan dar soluciones. Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información, um.edu.mx Qué bueno que siguen con nosotros en Vidas que Educan con Antonio Lerma. Por consejo del pastor evangélico tomaste tu decisión. Sí. ¿Fue un momento difícil? ¿Fue un momento...? No, no, no. Ya lo teníamos bastante claro. Lo que pasa es que ya íbamos en la iglesia evangélica con el espíritu de evangelización. Claro. Ya lo llevabas para compartir las buenas nuevas. Y entonces ya nos vieron el plumero, como decimos en mi pueblo, y dicen, ya no, mira, no. Podéis venir aquí siempre que queráis, pero a escuchar, no a hablar. Y te fuiste a la iglesia. Y entonces nos fuimos, mi amigo se llama Antonio también, bueno, Antonio Martínez, que creo que estuvo por aquí, pastor. Estudió aquí la maestría en salud pública. Exactamente. Ahora ya está jubilado como yo, pero con él hemos recorrido toda la vida. He sido casi hermanos. Ahora, ¿fuiste a la iglesia adventista y trabajo en la oficina de correos el sábado de mañana? Pues mira, yo trabajaba para, anécdotas, yo cuando me bauticé fue un viernes, el sábado, el viernes por la mañana dejé mi cartera, mi gorra, porque antes los carteros íbamos uniformados. Y eso era propiedad del Estado y no me la pude quedar. Ya lo intenté, pero no me dejaron. Y entonces, el viernes por la mañana me despedí, el viernes por la noche me bauticé y el domingo estaba camino a Sagunto por una cuestión familiar, que si quieres te explico y tal, y ya nos fuimos a Sagunto y allí estuvimos tres años estudiando en Sagunto. ¿Qué estudiaste? Yo estudié, acabé en lo que era mi bachillerato y empecé algunas materias de teología. ¿Y en dónde conociste a tu esposa? En Sagunto. ¿Y de dónde era tu esposa? Como mis padres, o sea, mi esposa y yo somos de la misma iglesia en Barcelona. A ver, a ver, a ver. Pero nunca, como yo no iba los sábados a la iglesia, nunca nos habíamos visto. ¿El sábado dónde ibas? Yo a trabajar, trabajaba en correos. Ajá. Entonces, yo me bauticé el viernes por la noche y el domingo ya me fui para Sagunto. Ah, te fuiste a estudiar al colegio adventista. Claro. O sea, dejaste todo tu trabajo. Sí, bueno. ¿En el hospital qué hacías? En el hospital era enfermero. Yo soy enfermero. Primero estudiaste para ser enfermero. Exactamente. En Barcelona. Sí, bueno, yo he estudiado muchas cosas. Sí, ya veo. Sí, ya veo. Y entonces estaba de enfermero. Sí. Y después pasé a otras oficinas, trabajé en servicios sociales, en cultura. O sea, lo que pasa es que el hospital era del ayuntamiento de Barcelona, era municipal. Y entonces, en una empresa tan grande había muchas áreas. Es como aquí en la universidad, pues ahora mejor estás doctor en educación y por lo que sea, pues te vas de doctor a psicología porque hay unas materias y tal. Cambias. Yo cambié varias veces en el ayuntamiento, pero en Correos, que fue antes del ayuntamiento, estaba trabajando. Hay una cosa que me gustaría decir porque me parece muy interesante. Yo dejamos a los evangélicos, nos fuimos con los adventistas y entonces en mi reparto siempre acababa en casa de mi tío. Y yo a mis tíos, a mis primos, los tenía ya los pobres, yo los entiendo, los tenía martirizados. Y entonces un día, que yo trabajaba en Correos y no iba a la iglesia a los hados. Y un día mi tío, con todo su cariño y pachorra que nosotros decimos, dice, Antonio, mira, no vengas más. Si estás tan convencido, bautízate. Ah, ¿sí? Eso me lo dijo una semana y al día siguiente hablé con mi pastor, que me daba los estudios entre esos, me dijo, pastor, yo me quiero bautizar. Y así empezó. Y así, o sea, el Señor para mí utilizó una persona que en ese momento no era adventista y tampoco era creyente y que me, no voy a decir que me echara, que me pidió que ya no hablará más. Y te dijo, ve y bautízate. Exactamente, esto es como el etíope. Bueno, pues oye, si estás tan convencido, bautízate y de ejemplo. Y así lo hice. Oye, Antonio, llegas a Sagunto y entonces conoces a la jovencita. Y bueno, ¿de dónde eres? Pues soy de Barcelona, te dijo la muchacha, ¿no? Sí, sí, ¿de dónde eres? Y ya eres adventista y a qué iglesia vas. Pues a tal iglesia. Espérate, si a esa iglesia voy yo también. Claro. Y me dijo, pues no te he visto. Sí, sí, exactamente. Y no la habías visto. Digo, pero yo no te he visto. Ah, porque te viniste, pues. Claro, pues yo no te había visto nada. Y digo, yo tampoco te he visto en las reuniones de los sábados por la tarde, los domingos a la iglesia y tal. Coincidentemente, una nota un poco triste. En aquella época, mi suegra, que nunca llega a conocerla, estuvo dos años enferma de cáncer de pecho. Y entonces estaba en casa mal. Y entonces, claro, Nuria iba poco a la iglesia porque estaba con su madre cuidándola y tal. Entonces, bueno, coincidimos en Sagunto. Y, ah, ¿de dónde eres? De aquí, de allá, de allá. Oye, ¿iniciaste tus actividades de radio que dices que te gustan mucho en Barcelona? Eso cuando... ¿Cuando terminaste de estudiar? Sí, a los dos años de estar en el colegio, entonces ya teníamos planes de futuro, Nuria y yo. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a ir a Barcelona a trabajar porque había posibilidades de entrar en el hospital, ese que te he comentado. Y entonces allí yo empecé a trabajar en el hospital y posteriormente, como había una escuela universitaria, hice los estudios de enfermería aprovechando que trabajaba allí. Y entonces allí, pues, bueno, ya me metí en fotografía, estuve en la radio, estuve en las televisiones locales y, bueno, fui tan atrevido que monté, tenía tres emisoras de FM en Barcelona, siempre discutiendo con las autoridades porque eran emisoras... ¿Conseguías el permiso para...? No, el problema es que no tenía el permiso, eran alegales, alegales, sí. Sí. Y entonces cuando me cerraban una... Simplemente las abrías porque tenía los aparatos, los equipos para hacerlo. Exactamente. Me cerraban una y abría otra. Oye, Antonio, ¿y qué tipo de transmisión hacías? Eran emisoras culturales. Yo ya era adventista y entonces siempre procuraba, siempre tenía mis programas evangélicos con los pastores, venían los ancianos a hacer programas y tal. Pero era emisora cultural. Emisora cultural y... Entonces, cara a las autoridades, era una emisora cultural. Sí. Unos se llamaban Radio Orión, otras Radio Esperanza y otras Radio Milagro. Y entonces las autoridades siempre preguntaban, ¿pero esos nombres para una emisora de radio? Bueno, yo, claro, no entraba porque si decía que eran religiosas iba a tener problemas. No, son manías mías, a mí me gustan estos nombres. Bueno, ya estando con las experiencias de radio, ¿te metiste a estudiar comunicación? Yo trabajaba por las mañanas en el ayuntamiento y por las tardes, noche, llevaba las emisoras de radio. Y, bueno, por las tardes estudiaba y por la noche llevaba las emisoras de radio, que funcionaba a las 24 horas del día, no era poca cosa. Y ahí pasó unos cuantos años y entonces fue cuando la iglesia me hizo un llamado para poner en marcha el centro de producciones multimedia, lo que hoy es Hopmedia. Claro, por la experiencia que tenías ya en emisoras y por los estudios que habías adquirido, ahora te invitan a establecer formalmente una estación de radio y de tele. ¿Un estudio? Sí, era un estudio, es un centro de producciones, con un plató como este, en la radio. Sí, sí, lo conozco. No tan grande como este. Ah, sí, es verdad, claro. Lo conozco, sí, lo conozco cuando fui a... Exactamente, yo en ese momento estaba trabajando en la radio. Y entonces ya tenían, la iglesia ya tenía pensado poner un proyecto. Entonces, el único loco que había en España que se dedicaba a esto y que todavía no habían metido en la cárcel era a mí. Pues, ¿qué les parece si seguimos escuchando a este loco que quería compartir las buenas nuevas de Cristo? Vamos a regresar después de unos momentos. No se vayan. ¿Te sientes comprometido en ayudar a mejorar la salud de los demás? En la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Estomatología de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres promover una sana alimentación que eleve la calidad de vida de otros por medio de la nutrición y el estilo de vida. Ayudar al cuidado integral del paciente para hacerlo sentir bien por medio de la enfermería. Mejorar el movimiento de otros por medio de la terapia física y rehabilitación. Mejorar la salud al prevenir o diagnosticar enfermedades por medio de la medicina. Solucionar problemas de la salud por medio del análisis químico-clínico-biólogo. Aliviar el dolor y contribuir a la salud bucal por medio de la odontología. O cooperar en el desarrollo de la salud bucal por medio de la tecnología dental. Facultad de Ciencias de la Salud y Escuela de Estomatología. Para los que quieren dedicar su vida al cuidado de los demás, Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Gracias, qué bueno que continúan con nosotros, con Antonio Lerma, un comunicador. ¿Tienes pasión por la comunicación? Desde muy pequeño, de los 16, 17 que empecé con la fotografía, siempre he estado relacionando con el mundo de la imagen y del sonido. Y toda la vida he estado prácticamente metido. Y empezaste el proyecto de estudio, de transmisión allí, en el Colegio Adventista de Segundo. En el campus de Segundo. Que es la universidad adventista que tenemos en España. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve siete años de director hasta que llegó un momento que el estrés, el trabajo, era bastante. Porque éramos pocos y había mucho que hacer. Bueno, el caso es que a los siete años dejé la dirección y durante esos siete años llegamos a un acuerdo con la UAP para traer servicios voluntarios. Con la Universidad Adventista de Argentina. De Argentina, exactamente. Y entonces ellos me contaban la villa, esto, y me explicaban y tal. Y entonces cuando a los siete años pedí un año de excedencia a la Unión. Digo, mira, necesito nueve meses de excedencia y salir un poco a... Es como un año sabático. Exactamente, de excedencia. Te da permiso la empresa para que te vayas. No te pagan. Esa es la lástima, pero bueno. Pero con el compromiso de que podía volver. Porque yo necesitaba trabajar. Y entonces quería reciclarme un poco. Y entonces nos fuimos a la Universidad del Plata. Y allí estuvimos nueve meses con mi amigo Héctor Berbedere, que también ha estado por aquí. Sí, claro. Y entonces estuve nueve meses. Y estando allí, pues me animé un poco y solicité otro año más de excedencia, de permiso. Y en esos dos años, bueno, me dijeron que nunca lo dijeran, pero ya han pasado doce años de eso. En los dos años me hice la carrera de comunicación social. Los cuatro años. Sí, con la experiencia que yo tenía y algunos estudios y tal, entonces también ella era mayor. Claro, oye, ¿y tu esposa cómo te acompañaba en esto? ¿Cuál es la especialidad de ella? ¿Comunicación también? No, no, ella es licenciada en filología. Bueno, lo que sería lenguas e idiomas. Claro. Entonces ella, pues allí hizo alguna colaboración y tal. ¿Tú saliste? Mis hijos vinieron con nosotros también los dos. ¿A Argentina? Sí, a Argentina. El mayor estuvo de servicio voluntario en la UAP, vivía en la universidad y el pequeño estaba con nosotros y él estudiaba allí y yo también. Y mi mujer, pues, hacía actividades allí en la universidad. ¿En algún momento saliste de España a estudiar en otro país? No, no. Estuvimos en Estados Unidos, pero fue por motivos de trabajo y una experiencia en Southern, ahí en Tennessee. Estuvimos en comunicación también. Pero estudiar, estudiar fuera de España, no. Yo siempre he estudiado en colegios públicos. Oye, Antonio, y en tu experiencia profesional y ya como jubilado, ¿cómo entró en tu cabeza venir a México a apoyar el desarrollo de nuevas generaciones? ¿En comunicación? Es curioso y te pongo en situación. Mi hijo mayor en ese momento se había ido a Ecuador de servicio voluntario. ¿Y en qué especialidad tiene? Él es instalador eléctrico industrial. Muy bien. Y entonces tiene ingeniería y tal. Y una crisis en los años 2014, 15, 16 en España. Entonces no encontraba trabajo y digo, chico, vete un año de servicio voluntario. Como ya había estado en Argentina él, pues dijo, otro país. Y se fue a Ecuador. Y en Ecuador encontró a Isabel, o Isabel lo encontró a él y ya se casaron. Allí estuvo ocho años. Bien, entonces nosotros siempre le habíamos pedido en casa al señor que nos diera la oportunidad de poder ir de misioneros. De veras. Siempre hemos tenido esa vocación. Aparte de que mi hermano, mediano, estuvo catorce años en Mozambique de misionero con la división y con ADRA. Entonces queríamos tener esa experiencia. Pero el señor no nos daba ninguna puerta abierta y llegó la jubilación. Y entonces en la jubilación dijimos, mi mujer y yo, Nur y yo, dijo, mira, nos vamos a ir un año de servicio voluntario al CADE, que es nuestro colegio en Ecuador, el Colegio Adventista de Ecuador. Y así estamos con mi hijo Rubén, pues un tiempo, porque con la pandemia y tal, llegamos a estar tres, cuatro años sin verlo. Y entonces ya lo teníamos todo preparado. Y el mismo día que me llama el director, Lenin se llamaba, el director del CADE, y me dice, Antonio, ya hemos publicado la oferta para que apliques y te vengas de servicio con nosotros, de voluntario con nosotros aquí a la escuela, para montar una emisora de radio. Eso es mi sino. O sea, yo por donde voy, aquí ya porque hay, pero si no la montaríamos también. Y entonces, el mismo día que me llama Lenin y tal, me escribe un WhatsApp a Mateo Natchimento. Me dice, doctor, ahora que se ha jubilado, porque ya habíamos hablado anteriormente, ahora que se ha jubilado, querría venirse con nosotros y ayudarnos en un proyecto que tenemos de maestría en dirección de comunicación. Y entonces mi mujer y yo lo miramos, no decidimos mucho en, no tardamos mucho en decidir, porque entre una universidad y el CADE, pues como ya era doctor, pues digo, bueno, nos vamos a Montemorelos. Y entonces vinimos aquí. El mismo día que recibimos una oferta, recibimos la otra. Fíjate cómo es. Y el señor estuvo ahí como esperando, ¿no? Porque a veces el señor, cuando nosotros le pedimos cosas, él tiene sus tiempos. Claro. El señor siempre responde de una manera u otra. Y a veces nosotros, de hecho, no sé en qué año hablamos tú y yo cuando estuvimos. Y también te planté, digo, mire, cuando acabo el doctorado me gustaría y tal, pues de eso hará 12 años tal vez. Unos 12 o 15 años sí que hablamos allá en España. Exactamente. Y nunca se dio la oportunidad. De hecho, cuando yo saqué el doctorado, estuve hablando con Perú, con la universidad que tenemos en Perú, con la universidad que tenemos en Argentina, con la universidad que tenemos en Colombia. Y no salía ninguna oferta interesante. Y salió la de México. Pero como tú dices, Dios tiene sus tiempos. Exactamente. Son las vidas que inspiran, los testimonios que inspiran, ¿no? Cuando uno se deja conducir por Dios. ¿Y cómo te has sentido entre los estudiantes de comunicación? Ah, bien, ¿no? Entre los estudiantes, muy bien. Le tienen mucho cariño. Sí. Sobre todo los exámenes. No, pero bien. Bueno, ¿qué orientación tienes en tus clases? Bueno, la verdad es que desde que he venido he estado apoyando en materias que hacía falta que apoyara. Y entonces he tocado bastantes materias. Aparte de radiofotografía, que es mi niña bonita. Sí. Ahora estoy dando otras materias. Teoría de la comunicación, investigación también y tal. Y sobre todo ahora dedico mi tiempo, y quiero decirlo aquí públicamente, en la maestría. Sí, claro. Esta institución tiene una oferta muy importante en una maestría en dirección de la comunicación. Exactamente. Y que tiene un propósito para formar profesionales. ¿En qué aspectos? Básicamente para futuros, bueno, para aquellos responsables que están trabajando en las áreas o departamentos de comunicación, en asociaciones o en uniones o en la propia división. Entonces, fíjate que esta maestría, cuando se ponga en marcha, será la primera en la división interamericana, seguro, y la primera en la división sudamericana y la primera en Europa. Mira, qué bien. Porque primero que en Europa, universidades de este calibre, digamoslo así, no hay. Y en Sudamérica no tenemos ninguna maestría en comunicación, ni en Perú. En Brasil tienen aprobada una, pero todavía no la han puesto en marcha. Pues mira cómo son los tiempos de Dios, que te está dando la oportunidad de ser el fundador de una maestría con un alto impacto, ¿verdad? Sí, eso espero. Y mira, Antonio, al programa Vidas que educan a las personas que aceptan nuestra invitación, les hago diez preguntas que me responden, así nomás, con una palabra, una frase que tienen en mente. Adelante. ¿Dios primero, segundo o tercero? Primero. ¿Título de un buen libro? La Biblia. ¿Cuál es tu palabra favorita, Antonio? Dispuesto. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Hay una canción de Serrat que habla de reír y llorar, pero siempre se prefiere reír. ¿Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas? ¿Dónde montamos una emisora? Es mejor ser alumno o maestro. Siendo maestro se aprende mucho. Ahí nomás. ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Cuál fue? Fotografía. ¿Y cuál no fue favorita? Semiótica. ¿Qué prefieres, letras o números? Letras. En una palabra, dime, ¿qué crees que puedes enseñarle a otros? Mi experiencia, mi testimonio. Gracias, Antonio. Realmente lo que podemos hacer es una serie contigo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, amigos. Un testimonio muy inspirador, ¿no es cierto? Una vida que Dios condujo paso a paso. Una frase que me quedó de la entrevista con el doctor Antonio Lerma fue la frase, Dios tiene sus tiempos. Y Dios pone en nuestro corazón sueños y nos lleva paso a paso, nos prepara, nos da herramientas, nos hace pasar por experiencias que luego desembocan en un servicio cada vez más amplio. Recuerden enviar sus comentarios en nuestras redes sociales para vidas que educan. Y recuerden, las vidas que educan están en los tiempos de Dios. Son vidas que inspiran y que desembocan en la eternidad. ¡Gracias!